Pues ahorita nos vamos a llevar a el tiburón pangasio y el gato sol, vamos a ir a dejar y pues tenemos que ir por una piraña, así que pues vamos a ver como nos va. Ya llego, ahí tenemos ya charales, ahí, y acá tenemos otros poquitos, y aquí tenemos los, vamos a buscar a la tortuga, vamos a sacar a la piraña, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y pues ahí podemos ver todos los charales, a la pirañita y ya.